Si recuerdan, a finales de 2014 decíamos del índice europeo ajustado por dividendos, el Eurostox 50 Total Return, que por encima de los máximos de diciembre, quedaría confirmada una gran figura de vuelta en cabeza y hombros invertida, que traería consigo importantes revalorizaciones. Y en esas estamos. Prueba de ello lo tenemos en las subidas del 13% que acumulan la mayoría de los índices europeos. En mi opinión, lo realmente interesante de este momento es que tenemos al índice europeo a solo un 2% de los máximos históricos que alcanzaron en junio de 2007 en los 6.709,51 puntos, de lo que se deduce que por encima de este nivel, el índice europeo se colocaría en su vida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente. Insistimos una vez más en la necesidad de utilizar siempre los gráficos ajustados por dividendos y ampliaciones de capital, pues solo así estaremos analizando la realidad de los mercados. Gracias por ver el video.